Debe venir para acá a bombear a las 12 horas. Debe venir para acá a bombear a las 12 horas. ¿Qué voy a hacer con mis manos de buscar desconsoladas? La frente se enamorada de un fiel que ya no está. ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? ¿Qué voy a hacer con mi alma si ya no quiere la vida? que todo se acaba con el tiempo que nadie jamás morre de amor. Perdoa-me que si es posible arranca de mi santoridão. Quiero volver a vivir dentro de tus ojos para poder volver a sonar. Me dijeron que la vida solo es vida y hay amor. Y yo te juro mi vida, me digas si no estás vos. Porque el sexto tiene invierno pero un mundo te llevo. Y yo te muero de frio sobre tu ausencia de amor.